Susa, buenos días, hello equipo, punan, bon dia Sara, itziar, bon dia Laura guapa, don comia, Cristina, hola Munza, ester, hola itziar, reina, luneta, Sergio, hello, cuarenquipo, punan, carmeta, me cachis Estefani, pero la voy a dejar en la ITV, para que la puedas hacer, Ofelia, good morning, Clara, Merchi, Adri, Epsos, Gisela, bon dia reina, bon dia Guille, come on, Laura, tens agulletes, yo también, no sé si sirve de consola o no, pero yo también, Natalia, Daniela, Pedro, Cuarenperris, Sara, bon dia guapa, Mayuristan, Ofelia, agujetas a las sombras y estrices, es que me extraña res, no me extraña res, Nuria, mira Estefi, que te saludan, vamos Pedro, ya, 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 na, 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 esta radio está bien, pero suena cada día lo mismo, eso sí he de decir, eh, buen equipo, oh, salutaciones a Lona, oh, quien nombre es Macu, Ona, me encanta, hola Ona, guapa, jajaja, hola Lola, Chari y Pascua, come on, bueno equipo, Chari, jajaja, equipo, clase de abdominales, ¿vale? ¿Por qué pongo esta clase solitaria, aparte de todo lo demás? Porque hacer abdominales, equipo, es un arte, es así, para mí es un arte, realmente tienes que aprender muy bien a respirar y sobre todo a llevar toda tu energía al core, no al cuore, alguien me dijo ayer el cuore, digo el cuore, el cuore es esto, jajaja, al core, ¿vale? Al powerhouse, eso sí, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Pues os explico así rápidamente para que vayáis escuchando un poquito que ya más o menos lo sabéis todos. Cuando tomamos el aire, el aire se va a ir hacia las costillas, ¿veis cómo la saco hacia afuera? No al diafragma, no voy a sacar la tripa hacia afuera, sino que voy a llevar el aire a las costillas. Cuando exhalo el aire, ¿qué tengo que hacer? Meto el ombligo hacia adentro y normalmente coincide con que hago la flexión del tronco. Cada vez que yo exhalo el aire, meto el ombligo hacia adentro y vacío las costillas. Esto, ¿por qué os lo digo? Porque aparte de que funcionalmente vais a trabajar mucho más la zona abdominal, aparte, si queréis conseguir un vientre plano, es muy importante la respiración, equipo. Al cuore también. Por supuesto, Gisela, ¿por qué hay que hacerlo todo con el cuore? Así hago yo las cosas. O las hago con el cuore o no las hago. ¡Hombre, ya! ¡Ay, que me caigo! ¿Vale, equipo? Gracias a vosotros, Tico y María José. Es un placer para mí estar aquí con vosotros, poderos enseñar un poquito lo que sé, porque me faltan muchas cosas por aprender, pero bueno, lo que sé lo comparto con vosotros y es maravilloso. Vamos a empezar con unas respiraciones para empezar a mover lo que es la caja torácica y sobre todo para buscar sensaciones para que todo el tiempo vayáis a respirar de esta manera, ¿vale? Por otro lado, en mitad de la clase voy a poner un pequeño tábata. ¡Bien! Un tábata. 45 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. ¿De acuerdo? Sí, es un tábata doble. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es 5 ejercicios, 45 segundos, 15 de descanso, pararemos y después daremos otra vuelta. ¿Sí? Vamos, que lo vamos a cambiar todo. ¡Lola, guapa! ¡Cuore de colores! Me encanta. ¡Pocket Moon! ¡Vamos allá! ¿Habéis entendido un poquito el trabajo? ¡Bien! Pues equipo, yo creo que ya estamos todos. Os mando un besito a todos, Gisela, Marta, a tu madre. ¡Mari Carmen Aguilar! ¡Bienvenido a hacer abdominales! ¡Hombre ya! Un tábata, Gisela, así para no perder la costumbre. Equipo, desactivo comentarios, que así me veis bien. Mirad, nos vamos a colocar de rodillas. Si os molestara la rodilla, otra acción es hacerlo de pie. ¿Vale? Lo mismo que voy a hacer, lo podéis hacer tanto de rodillas como de pie. También podéis colocar los cojines en las rodillas si os molestan. La idea es colocarme de rodillas, apoyar los deditos de los pies detrás para buscar, mirad, que la pelvis esté alineada con las rodillas y con el pecho. ¿Sí? Voy a colocar los brazos, los dedos empujando como hacia el suelo para bajar los hombros, cuello largo. Y ahora te voy a pedir, equipo, que inhales llevando el aire a las costillas y ahora exhalando, vacía el aire de las costillas y mete el ombligo adentro. Inhala, aire por la nariz, exhala por la boca. Fuerte. Otra vez, inhala, corazones de colores. Y exhala. Otra vez, inhala, exhala. Hunde el ombligo, cierra las costillas. Otra, inhala, exhala. Venga, equipo. Otra vez, inhala. Exhala. Esto es lo mismo que tengo que hacer otra vez, inhala. Cuando hago un crunch, un abdominal normal, inhalo. Y mientras exhalo, subo. ¿Sí? Inhala. Activa. Exhala. Activación muscular a tope. Otra vez, inhala. Exhala. Una vez más, equipo, inhala. Exhala. Desde aquí, ahora sí, empezamos la sesión. Seguramente que ya has notado esta zona, incluso yo me noto hasta la zona lumbar, como realmente cuando exhala también ella va trabajando la musculatura para vertebral. Equipo, pues vamos a empezar ya con nuestras abdominales. Va a ser súper completita la clase, ¿vale? Aquellos que tenéis lesiones cervicales, que no podéis elevar la cabeza hacia arriba, me habéis pedido algunos que haga algún tipo de entrenamiento para aquellos que tenéis la cervical lesionada y este movimiento no lo podéis hacer. Una opción es siempre mover las piernas. En vez de elevar el tronco, mover las piernas. O también mover los brazos sin llegar a elevar el tronco. Con la respiración que os acabo de enseñar ahora, equipo. ¡Madre mía! Sin cruzar los dedos, mano a mano. Abre los codos. Rodillas dobladas, lumbar apoyado. Esto es muy importante que no vayáis arqueando la lumbar, sino os va a doler la espalda. Inhala, abre costillas y exhala vaciando arriba. Una, empezamos lento. Exhala, dos. Exhala, tres. Exhala, cuatro. Sube lo que puedas, cinco, pero con fuerza del centro. Seis, no del cuello. Siete. Corazones de colores. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince, equipo. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y veinte. Ok. Lo hacemos en oblicuo. Inhalo. Al exhalar, elevo la pierna izquierda a rodilla. Codo derecho a rodilla izquierda. Inhala y cambia. Bravo. Y cambia. Y cambio. Exhala. Vamos, equipo. Come on. Tres. Exhala. No tires del cuello. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Exhala. Inhala. Exhala. Siete. No hay apnea nunca. Es decir, ocho. No estoy manteniendo el aire en los pulmones. En ningún momento. Nueve. Todo el tiempo respiro y busco activar ese abdomen. Diez. Uh. Intentamos. Once. Llegar a veinte. Doce. Si no llevo a veinte todavía, pues paro en doce, en quince, ¿sí? Tranquilo. Entrenando, catorce. Lo conseguirás. quince. Si no ves que tiras del cuello, para. Dieciséis. Es porque falta fuerza en el centro, eh. Diecisiete. Come on. Dieciocho, Gisela. Diecinueve. Dance. Veinte. Relaja un momento. Ok. Eleva tu pierna izquierda. Exhala. Vamos a hacer veinte rebotes. Sube el codo hacia la rodilla. Rebote pequeñito. Inhala. Exhala. 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 Son repeticiones cortas. Respiraciones cortas. Seis. Mete el obligo. Ocho. Nueve. Diez. Once. No tires del cuello. Tres. Catorce. Quince. No tires. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Ah! Cambia. Busca trabajo ahí. Tres, dos, uno y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No tiro del cuello. Ocho. Fuerte ahí en el centro. Mete el ombligo. Doce corazones de colores. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Ah! Pupa. Equipo. Los pies ahora. Los voy a avanzar un poquito más hacia adelante. ¿Sí? Las manos en los muslos. Vas a tomar el aire. Al exhalar busco tocar la rodilla. Lento. Con mucho control. Dos. Mirad. Si este ejercicio para la cervical me duele porque tiro de la cervical. Cuatro. Pues lo que puedo hacer cinco es llevar las rodillas al pecho. Seis. Siete. Es una opción. Ocho. In. Exhala. Nueve. Mete el ombligo al subir. Oh. Once. Doce. Doce. Busca localizar la musculatura. Y verás cómo trabaja. Catorce. Quince. Dieciséis. ¡Guau! Yo la siento un montón. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. ¡Ah! Dios. Sigo. ¡Mirad equipo! 90 grados. Manos detrás de la cabeza. ¿Y es? Vamos a elevar el tronco. Mírate el ombliguito. Si esto es demasiado apoya la cabeza en el suelo. ¿Ok? No tires de la cabeza. Abre los codos. Mírate el ombligo. Y ahora desde aquí. Inhala. Derecha. Exhala. Inhala. Izquierda. Exhala. Inhala. Exhala. Come on. Van dos. Venga, arriba. Una y una es una. Tres. Así. Cuatro. Come on. Fuerte. Cinco. Venga, fuerza ahí. Seis. Recoge bien el ombligo cada vez que bajes la pierna abajo. Hop. Siete. Ya verás que el abdominal de piedra se te pone, chicos. Ocho. Hay que tener un poquito de paciencia. Nueve. Dejar que el cuerpo poco a poco se vaya endureciendo. Y no dejar de entrenar. Diez. Obvio. Eso es lo peor de todo, ¿eh? Once. Come on. Corazoncitos de colores. Doce. Fuerte. Trece. Come on. Quince. Sigue. Dieciséis. Madre mía. Un poquito más. Diecisiete. Sigue. Dieciocho. Activa. Recoge bien el ombligo. Diecinueve. Y una vez más. Estirate un momento. Abre bien esas costillas. Ok. Vamos a con el trabajo de la zona inferior. Es decir, vamos a trabajar equipo del ombligo hacia abajo. Esta zona baja. Eso no quiere decir que cuando yo trabajo en la zona baja, la alta no trabaja. No. No, porque el músculo realmente es el mismo. El recto anterior, los ombligos nacen aquí, acaban en la síntesis pública. Por lo tanto, el músculo trabaja completo. Pero sí que vamos a darle un poquito más de fuerza a esa zona, ¿sí? Mira, desde aquí, las manitas. Si sois principiantes debajo del sacro del culete para elevar la pelvis, si ya llevas tiempo entrenando al lado de las caderas, ángulo de noventa, tomas el aire y exhalas arriba. Cuatro. Intenta elevar la cadera, como yo. Dos. Y frena al bajar. Tres. Saca el aire atrás. Ahora. Cuatro. Toma el aire, exhala. Cinco. Intenta que la fuerza. Seis. Sea abdominal, no tanto de los brazos, ¿eh? Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Come on. Once. Relaja el cuello. Doce. Importante el cuello, equipo. Trece. Catorce. Fuerte. Quince. Madre mía, estoy subiendo la boca gorda ya. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. No quiero que caigáis de golpe. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. ¡Ya! ¡Uh! Abre, abre, abre. Relaja y un poquito. Ok, equipo. Voy a seguir. Mirad ahora los pies. Los voy a avanzar apoyando el talón y elevando la punta de los pies. Dobla rodillas, que no se abran las piernas, ¿vale? Vamos a intentar cerrar esa zona del suelo pélvico. Brazos atrás. Tomo el aire y sin ayudarme de los brazos intento sentarme. No utilice los brazos. Vuelve abajo. Inhala atrás. Exhala desde el centro. Fijaros que yo no hago esto. ¿Sí? Sino que intento tirar desde mi abdominal. El brazo me guía. Nada más. Cuatro. Ok, si no puedo subir, profe, ¿qué hago? No lo puedo hacer, ¿no? Subiré a donde llegue y vuelvo a bajar. Vamos. Dos. Ocho. Estira la espalda y abajo frena. Exhala. Nueve. Inhala bajando con la espalda redonda. Exhala. Mira, 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 redonda. ¡Ah! Diez. ¡Uh! No tiro del cuello. Once. Yo el cuello ni me lo noto, ¿eh? Estoy activando todo el tiempo mi centro. Trece. Come on, equipo. Catorce. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Quince. Activa, activa ahí. Dieciséis. No te dejes caer. Activando el abdomen. Diecisiete. Sube donde llegues. Dieciocho. Si no llego del todo donde llegue y bajo lento. Diecinueve. Come on. Y una más. Una más. Oye, equipo, un momento. Ahora baja. Apóyate en el sacro. Este hueso grande que tenéis aquí, lo podéis tocar, lo podéis palpar. Pues ahora quiero que bajéis con la espalda redonda. Retroversión de la pelvis. A ver si habéis hecho pilates. Voy a hacer un examen ahora. Apoya el sacro. Recoge el ombligo. Sonríe. Por eso es importante. Y ahora desde aquí eleva la pierna derecha. Inhala. Exhala la otra. Inhala. Una. Exhala la otra. El tronco se va ligeramente hacia delante. Exhala. Y busca contracción abdominal. ¡Yeah! ¡Eh! Cinco. Venga, venga. Exhala. Seis. Si doliera la espalda. Siete. Voy a trabajar aquí. ¿Vale? Ocho. Es un pelín más fácil. Vamos. Nueve. Aquí estás todo el tiempo contrayendo el abdomen. Cuando me tumbo, cuando bajo la pierna, diez. Estoy relajando. Es difícil también. Once, pero es un poquitito más fácil. Doce. Come on. Mírate el ombligo. Quince. Toda la fuerza en tu centro. Dieciséis. Madre mía. Diecisiete. Es que es duro de narices, oye. Ya os aviso. Dieciocho. Toda la noche pensando qué hacer para mataros. Diecinueve. Diecinueve. Y relaja atrás. Acordaros de estar muy conscientes de llevar todo el trabajo a la zona abdominal, no al cuello. Si tenéis y tomáis conciencia durante todo el tiempo posible, veréis que cada vez vais a notar más los resultados en el abdomen y no os dolerá el cuello. Seguimos, equipo. Piernas juntas. Las elevas del suelo. Y ahora llevan las rodillas a un lado. Ok. Voy a intentar que los homóplacos se apoyen en el suelo. Tal vez notes que la rodilla se eleva. Ok. Si se eleva, inténtala bajar y no pasa nada. Vamos a trabajar aquí. Si me doliera la espalda, me coloco ahí. Y voy a llevar el codo a la rodilla contraria. Ok. Solo en el caso de que me duela la espalda, equipo. Vamos allá. Abre bien las costillas y sube hacia el centro. Inhala, exhala. Una. Exhala. Dos. Trabajamos ese oblicuo. Tres. Exhala. Cuatro. Corazones de colores. Seis. Ahí, ahí van, ahí van. Siete. Venga, venga, venga. Diez. Sigue, sigue. Doce. Come on. Fuerte. Trece. Trece. Nota. Nota como la costilla se acerca a la cadera. Quince. Diecisiete. Venga, venga. Diecinueve y una más. Cambio al otro lado, equipo. Primero el centro. Elevo las rodillas. Ahora torsión. ¿Sí? Voy a poner así para veros bien. Y desde ahí intento apoyarlos homoplatos. Dos. A mí este lado me cuesta un poquito más. ¿Veis? Tomo el aire y exhalo. Uno. Tengo menos torsión de la columna. Dos. ¿Veis cómo se le despega las rodillas? Tres. La idea es intentar juntarlas. Cuatro. A mí como me cuesta mucho, las separo un poquito. Cinco. Seis. Siete. Mete el ombligo al subir. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. No tires del cuello. Dieciocho. Y descansa. Equipo, un balanceo. Intentar no beber agua. No bebáis agua si podéis. Realmente el entreno son 45 minutos más o menos. Puedo estar sin beber agua. Tampoco vamos a sudar mucho, mucho. Yo un poco, pero no mucho, mucho. Más que nada porque como el agua se va al estómago, tal vez nos vaya a molestar. Equipo, vamos a hacer el Tabata. Mamma mía. El Tabata que vamos a hacer doble. Son 45 segundos de trabajo, 15 de descanso, 5 ejercicios diferentes. Lo tengo aquí preparado en una chuleta. El primer ejercicio que vamos a hacer. Durante 45 segundos voy a intentar no parar. No voy a intentar ir muy rápido. No. Si no, voy a intentar buscar un ritmo y intentar no parar. Aunque ese ritmo se ralentice porque me voy a fatigar. Primer ejercicio. Desde aquí, subo a tocar las puntas de los pies. Si es demasiado intenso para ti, vas a subir a mitad de camino. Y lo mismo. Voy a intentar parar lo mínimo. ¿Ok? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Luego nos voy a ir cantando también. Bien. Planchas en codos. Mirad los codos. Uno delante y uno detrás. Desde aquí, mirad los pies. Puedo apoyar rodillas también o puntas. Voy a ir rotando a un lado y al otro. Y esto no me corráis. Quiero que rotéis bien, que recojáis bien el ombligo y alarguéis el brazo. Y luego, cambio. 45-15. Mamma mía. Uy, este es muy guay. Mirad. Este vais a apoyar los codos. Vais a estirar las piernas. Se plancha. Y lo que vais a hacer es, con los pies, caminar hacia los codos sin apoyar la cabeza en el suelo. Y volver hacia atrás. Vuelvo hacia los codos. Y vuelvo hacia atrás. 45 segundos. Equipo, casi nada. Vale. Siguiente ejercicio. Obligos en apoyo de sacro. Me pondré aquí y voy a trabajar ahí. ¿Veis que la pierna no se apoya en el suelo? Y estoy apoyado en el sacro. Si me doliera la espalda, lo trabajo aquí. Bien. Último ejercicio. Sisos. 45 segundos. Equipo, no es fácil. Voy a poner el temporizador o cronómetro. Lo voy a poner yo porque no me fío de vosotros. Así. Bien. Preparados para el primer ejercicio. Que ese ejercicio es el V. V, ¿ok? Preparados. Ay, madre. En 3, 2, 1. Come on. Arriba. Tampoco quieras correr mucho. Pero busca un ritmo y trata de mantenerlo. Venga, exhala. Y mete el ombligo. Eso. Si esto es demasiado para ti, manos a los muslos. Prefiero que me lo hagáis bien y controlado que no brusco. Eso. El ejercicio aquí es complicado. Es sobre todo si no estoy acostumbrado. Venga, venga, venga. Ya. Qué duro, por Dios. Un poquito más. 4, 3, 2, 1. Descansa. Madrecita. Equipos, planchas laterales. No tienes tiempo, ¿eh? Apoya codos. Venga, intenta mantenerte conmigo durante 45 segundos. 3, 2, 1. And go. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Y rota. Y rota bien la cadera. Muy bien. Gira bien la cadera. Los pies se van moviendo en pívor. De las puntas a los laterales. Eso es. Recoge tu ombliguito. Como si no hubiera mañana. Sigue. Oh, my God. Venga, vamos. Vamos, vamos. 15 segunditos. 15 segunditos. A tu ritmo. No me corras mucho que quiero que me la hagas bien y no se dañe tu espalda. Sobre todo, equipo. Venga, venga. 5, 4, 3, 2, descansa. Oh, Dios mío. Uh. El que viene ahora es duro, ¿eh? Apoyo en codos. Plancha y camino adelante y atrás. Madrecita. Preparados, equipo. 3, 2, 1. Come on. De codo. Sube. Atrás. Sube todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Y vuelve atrás. En plancha. Otra vez. Sube. Y baja. No apoyéis la cabeza en el suelo. Intentar empujar con los hombros contra el suelo. Uh. Qué bueno. Wow. Sigue, 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 sigue. Vamos. Otra vez. Ay. Los hombros, qué guay. Cómo trabajan, ¿eh? También. Venga, ven. Sí, corre. Sí, corre. Recógelo. 3, 2, 1. Descanso. Ay, Dios mío. Uh. Oblipos en apoyo de sacra. Acuérdate que si te doy la espalda, apoyes la lumbar. Vamos, equipo. Manos detrás de la cabeza. Eleva piernas. 3, 2, 1. Ahora, inhala, exhala. Trata de exhalar y tal extremo. Inhala por el camino. Venga, hay que ir rápido, pero no demasiado. Porque si no, los flexores de la cadera morirán de seguida. Y notarás que no puedes mover las piernas. Rota la cintura. Ya. Vamos. 15 segundos. Fuerza. A la que no puedas, para. No pasa nada. Come on. Come on. Come on. Oh. Durísimo. 5, 4, 3, 2, descansa. Oh. Madre de Dios bendito. Equipo, nos queda la tijera. Uh. Ay, Dios. Manos a dos lados o principiantes debajo del culete. 3, 2, 1. Ando. Ha. Venga, venga, venga. Eleva la cabeza. Mejor. Si ves que te duele el cuello, apóyala. Pero equipo, si duele el cuello, es porque estás desactivando la zona abdominal. Actívala fuerte. Ay, corazones de colores. Corazones de colores. Oh, fire. Madrecita. 15 segundos. No, profe. Dios. ¿Quién dice canción abdominales no se suda? A ver. Que me lo diga a mí. 5, 4, 3, 2, descansa. Guau. Equipo, 5 minutos, ¿eh? Pero que 5 minutos, ¿verdad? Ok, vamos a seguir con planchas. 4 tipos de planchas. Vamos a intentar en esos 4 tipos de planchas mantenernos durante un minuto. Pero equipo, recuerda que yo para llegar a un minuto he tenido que entrenar y pasar por todas las fases. 20 segundos, 30 segundos, 45, hasta que llegue al minuto. Y no os creáis que me cuesta, ¿eh? Todavía al minuto. Así pues, vamos a empezar con la primera plancha, las básicas. Plancha en codos. Cuerpo bien estirado. Puedo apoyar si esto es demasiado, me duele la lumbar, las rodillas. Cuando en una plancha, equipo, duele la lumbar, quiere decir que tu abdominal todavía no está preparado. Puedes apoyar las rodillas y con el tiempo ir despegándolas del suelo. ¿Ready? Venga, en 3, en 2, en 1, come on. Estira. Empuja con los codos y eleva el tronco. Corazones de colores. Mira los talones, empújalos un poquito hacia atrás. Esto te va a ayudar también a darle más estabilidad al tronco. Empuja hacia atrás. Y empújalo en los codos. La cintura escapular siempre está activa. Mirad, esto es lo que no hay que hacer. ¿Veis? Empuja. Yes. Recoge tu ombliguito. 30 segundos. Has llegado a los 30. Prueba un poco más. Prueba un poco más. A punto de los 45. 45 segundos de húmedo ya, ¿eh? Venga, 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 venga. Ves haciendo test y ves probando y poco a poco irás mejorando sin darte cuenta. Créeme. 5, 4, 3, 2, descanso. Descanso. Relaja hombros. Muchos me preguntáis, ¿es que me canso los hombros? Claro, porque los hombros evidentemente es un estabilizador. Tú estás empujando y ellos están manteniendo la postura. Lo que pasa es que no me voy moviendo. Equipo plancha alta en manos. Si alguien no la puede hacer por algún problema en la muñeca, lo volvéis a hacer en codos, que también vale. Ready. Y, madrecita, 3, 2, 1, go. Pies en línea con las caderas, ¿veis? No juntos. Y empuja los talones hacia atrás. Toma, corazones. Mirad la cabeza, que esto también me preguntáis. No la dejéis caer. Tampoco miréis hacia adelante. Hay que mirar al suelo, entre las manos, y alargar el cuello, alargar el cuello. Bravo, sigue, sigue. 25 segundos. Hemos pasado los 20. 30 segundos. Aquí de unido. Ya está muy bien, ¿eh? Llegar a los 30. Vas a notar que vas a ganar fuerza, porque vais a ver que el cuerpo poco a poco va a dejar de temblar. El cuerpo tiembla cuando pierde fuerza. 45 segundos. 45 segundos. Aleja bien los hombros. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Puedes estirar, puedes relajar hombros, puedes llevar las piernas. Para estirar el hombro también aquí, también puede ser que os ayude a mover el cuello. Equipo, tercera plancha va a ser una plancha dinámica, en movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a apoyar manos y pies. Lo que haré es elevar la cadera y con la mano derecha intentaré ir a tocar el muslo izquierdo. Vuelvo a la plancha y vuelvo atrás. Mano izquierda, muslo derecho. ¡Ay, madre mía! Equipo en tres, en dos, en uno. ¡Come on! De la plancha me voy atrás y toco una pierna. Vuelvo a la plancha y exhalo atrás. Vuelvo a la plancha y exhalo atrás. Yo os lo voy a enseñar de manera que lo hagáis no demasiado rápido, pero que me molestéis el ejercicio. Quiero que todos los músculos, equipo, trabajen bien, bien. Para buscar velocidad, primero tengo que tener una buena ejecución. Porque si yo busco velocidad y no lo hago bien, ¿qué me va a pasar? ¡Que me voy a lesionar! ¡Bravo! Justo eso. Así que como no queremos eso, vamos lentos. ¡Vamos! ¡40 segundos! Se te ha pasado volando, dime la verdad. ¡Dime la verdad! Venga, venga, venga. ¡45! Ahora, 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 ahora. Aguantar ahora el duro, ¿eh? Sigue. ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Descansa! ¡Ay! Bien, otra preguntita que me soléis hacer a veces. ¿Me canso más cuando estoy en movimiento que sin? ¡Yes! Claro, porque tu cuerpo consume más oxígeno. La musculatura se mueve y se afatiga antes. Es normal. ¡Equipo! Última plancha, que no me he olvidado. Plancha en codos. Mirad, voy a estirar las piernas y voy a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. ¿Ok? Puedo apoyar rodillas y puedo abrir una y abrir la otra. En este caso, ¿ok? ¡Ready! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Go! Plancha. Abre y cierre. Cuando cierres, junta los pies. Y ahora evita que la cadera, mirad, no esté aquí arriba. Porque aquí es muy fácil. Hay que bajar la pelvis y mantener ahí en plancha. Bandidos, como diría Dani. Esta palabra la tiene todavía en la boca. ¡Come on! Se puede elevar un poquito el culete, obvio, porque tengo que mover las piernas. Pero no mucho. ¡30 segundos! Este es duro, ¿eh? Venga. Alarga el cuello. Mirada entre las manos o a las manos. ¡45 segundos! Se ha llegado aquí de unido ya, ¿eh? ¡Fuerte! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Descansa! ¡Uh! ¡Relajamos los equipos! ¡Vais a fortalecer tantísimo los hombros! Es una barbaridad la fuerza que te hace ganar en los hombros estos ejercicios. Pues yo los trabajo un montón porque desde que realmente trabajo no me duele nada el hombro. Y hubo un tiempo que me dolía de hacer pesas. Y se me olvidó el dolor. Equipo, seguimos. ¿Y a qué no sabes con qué seguimos? Pues seguimos otra vez con el Tabata. Sí, te lo he dicho antes, bambidus. Corazones de colores. Equipo, volvemos a por el Tabata de 5 ejercicios. 45 segundos, 15 de descanso. Vuelvo a recolocar nuestro crono. Voy a intentar hacer máximo de repeticiones pero movimiento controlado. Así que no me corras. Empezamos con abdominales en V. Inhalo y exhalo. Si este es demasiado intenso, acuérdate. Medio rodar. Lo importante es que activéis esto. No tanto que hagáis ejercicios muy complicados. ¿Vale? ¿Estás listo? 3, 2, 1. Vamos. Venga. Cada uno a su ritmo. Concéntrate. Fuerza. Ahí. Activación. Opa. Venga. Opa. Si no aquí, ¿eh? Conmigo. Este vale. Vale igual. Vamos. Vamos. Hay que empezar por ahí para llegar al equipo. Sigue. 30 segundos. Fuerte. Venga. Exhala. Exhala. Muy bien. Un poco más. Descansa. Dios. Qué duro es. Por favor. Planchas laterales, equipo. Acuérdate. Apóyate en codos. Un brazo por delante, otro por detrás. 3, 2, 1. Come on. Ahí. Me voy a poner aquí para que veáis bien la cadera. La cadera aquí por rota, pero no cae. Se mantiene ahí, ¿sí? Venga. Recoge el ombligo. Y eleva el brazo como si no hubiera mañana. Ay. De verdad que duro, ¿eh? Hay que hacer masoca, ¿eh? Para que te gusta hacer esto. Como yo. Yo soy la más masoca del universo. Eso. 30 segundos. Venga, venga, venga. Que a lo tonto lo vas a conseguir. Va. Fuerte. Recoge el ombliguito. Vamos. Vamos. Que vienen los 45. Ahí ya está súper bien. 45 segundos. Ya. Es un muy buen entreno. Tienes fuerza en el core si llegas a 45, ¿eh? Vamos, equipo. 5, 4, 3, 2, 1. 1, descansa. Madre de Dios bendito. Vale, equipo. Ahora. Vienen codos. Y voy de plancha caminando hacia adelante. 3, 2, 1. Ahora camino. Adelante. Camino. Hacia atrás en plancha. Camino adelante. No apoyes la cabeza. Y camino atrás. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Este ejercicio se hace muchas veces en el yoga para preparar los hombros, para posturas. El core. A medida que vas acercando los pies, va trabajando cada vez más. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2. 5, 3, 2. 30 segundos, equipo. Dios mío. Venga, venga. Si te falta fuerza en el hombro, subo un poquito y bajo un poquito. No pasa nada. Poco a poco. 45, plancha, sigue, 5, 4, 3, 2, descanso, Dios mío de mi vida santa, vale equipo, oblicuos, mira, mírate la frecuencia cardíaca, verás como ha subido, oye, te colocas, 3, 2, 1, come on, exhala en cada lado, mete el ombligo dentro y rota, no corras porque hay que mantener, si te duele la espalda, trabaja ahí con el lumbar apoyado, vale, venga va, 30, las piernas queman, fuerza, fuerza ahí, sigue, 40, 45, las que puedas, las que puedas, las que puedas, 5, 4, 3, 2, relax, equipo tijeras, Dios, principiantes, avanzados, eleva el tronco y 3, 2, 1, come on, madrecita, fuerte, recoge tu ombligo, recógelo, 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 que ya lo tienes, come on, come on, come on, 30 segundos, equipo, sube más el tronco, corazones de cadáveres, los he visto, los he visto, parece que no estoy, pero estoy en todo, activa, ahora, equipo, 5, 4, 3, 2, relax, equipo, fantástico, buen entreno, no buen, no, maravilloso entreno, estírate del todo, brazos y piernas, abre las costillas hacia la lumbar, acordaros, cuando hay ejercicio, funcional, tabata, metabólico, se llama en muchas maneras, antes de darle velocidad a un movimiento, a un ejercicio, aprender a hacerlo bien, y si tengo que ir más lento, que el de al lado, pues voy más lento, pero no corras, primero aprende, hazlo bien, lleva las rodillas al pecho, así nunca os resionaréis, relaja, relaja tu lumbar, mira ahora, siéntate, cruza las piernas, y alarga, maravilloso entreno de abdominales, equipo, eh, súper intenso, mira, estira un lado, estira, abre las costillas, separa las costillas de la cadera, cambia, al otro lado, lo mismo, eso, grande, vuelve, vuelve arriba, y equipo, entreno superado, voy a ver cómo estáis, corazones de colores, ¿cómo estáis equipo? de unido, escucha, no tenéis que notar las cervicales, si las notáis, es que todavía falta fuerza en el core, se puede arreglar, Karma, Bea, bravo, María, María Garmar, bravo, cacho de entreno, totalmente de acuerdo, eh, Andrea, Ana, Esther, Sara, Sternina, Gisela, Nikita, si vais haciendo estos tipos de entrenos, de verdad, que se los voy a poner un abdominal fuerte y bonito, fibrado, definido, respirando, super entreno, Isabel, Olivia, Guille, me has pillado, Guille, he aumentado un poquito el tiempo en el último Tabata, muy bien, veo que estáis en todo, estos son alumnos de competición, hombre, ya, bravo, Betina, el último Tabata, equipo, veo que Guille se ha dado cuenta, lo he alargado un poquito el tiempo, así que muy bien si habéis aguantado, eh, pensar que muchas cosas están aquí, esto es super importante, bravo, Chari, muy bien, Gisela, exacta, que esta es la idea, concentración, me concentro, mete el ombligo, cierra las costillas y ahí me muevo, empezar por ahí, por ahí, Estefa, guapa, la llevo al YouTube y tanto que la llevo al YouTube, ha sido una super clase, bravo, Guille, Pocket Moon, Esther, madre mía, que sudada, eh, Olivia, verdad que sí, bandera, el ombligo se destartala, es normal, eh, cuesta mucho meter el ombligo y moverse, es muy complicado, pero si lo vais practicando lo haréis, a mí me costaba un montón también, Soraya, Trigindip, Chari, sí, es normal que las piernas piquen, también las trabajáis, sobre todo los que movéis las piernas, eh, trabajan un montón, exacta, Gisela, sí, sí, es normal, es normal que te pase eso, bueno, guapos, gran entreno, felicidades, lo voy a subir al YouTube, lo voy a poner en la ITV, porque ya sabéis que todo va a la ITV, todo a la ITV, hombre, ya, y os veo esta tarde, ¿vale, guapos? Muchas gracias por estar ahí, felicidades, porque ha sido un entreno de la leche, solo que hayas podido seguirme, ya es muchísimo, Vero, a ti, guapa, gracias, con las agujetas de ayer, vaya, dímelo a mí, que me duelen los hombros, que no puedo ni apoyarme en la plancha, ITV Power, me encanta la ITV, de verdad, es que la han puesto para nosotros, Chari, ¿vas a pasar la ITV? Pues suerte, porque es todo un estrés pasar la ITV, ¡Olivia! ¡Bravo! Mañana se cumple, en principio, felicitarte y celebrarlo aquí todos juntos, luego ya veremos si nos tomamos un gin tónico o algo, eh, ¡Adiós! 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 ¡Gracias, Lola! ¡Olivia! ¡A celebrarlo, eh, mañana! ¡Triguindid! ¡Guapa! ¡Soraya! ¡Tu cuerpo, tu cuerpo, que pase la ITV, tu cuerpo, Chari! Bueno, guapos, besitos, os quiero a todos, veo luego, ¡muah! ¡Gracias!